Los 5 celulares de gama alta premium que mereces conocer. El tercero es el más económico. Número 1. Honor Magic 5 Ultimate. Además de contar con el potente procesador Snapdragon 8 Gen 2, el Honor Magic 5 Ultimate viene con 16 GB de RAM LPDDR5X y 512 GB de almacenamiento UFS 4.0. Su pantalla OLED curvo de 6.81 pulgadas tiene una resolución de 2848 x 1312 píxeles, con 120 Hz de fluidez y una protección con revestimiento de cerámica. Para la escena fotográfica, dispone de 12 megapíxeles en la parte frontal, más un sensor biométrico y de profundidad 3D, mientras que en la parte posterior, una cámara principal de 50 megapíxeles de 1.12 pulgadas con autoenfoque láser y estabilización de imagen óptica, seguido de una cámara telefoto también de 50 megapíxeles con estabilización de imagen óptica, que admite zoom óptico sin perder calidad de 3.5x y zoom digital de hasta 100x. Asimismo, tiene una cámara ultraangular de 50 megapíxeles. En los demás aspectos relevantes, posee doble altavoz estéreo, sensor ultrasonico de huellas dactilares, NFC, puerto infrarrojo, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, certificación IP68 y la función de compartir la pantalla, puesto que tiene el puerto USB-C 3.1. Su batería de 5.450 miliamperios admite 66 vatios de carga rápida mediante cable y 50 vatios inalámbricamente. También admite carga inalámbrica inversa de 5 vatios. La caja incluye el cargador. Su valor oscila a los 1.183 dólares en AliExpress. Número 2. IQ11 Pro. Este es uno de los celulares poco conocidos, pero es muy potente, puesto que también está equipado con el Snapdragon 8 Gen 2, sinergizado con hasta 16 GB de RAM LPDDR5X y 512 GB de almacenamiento UFS 4.0. Su pantalla AMOLED curvo de 6.78 pulgadas tiene una resolución de 3.200 x 1.440 píxeles y 144 Hz de fluidez. Para la escena fotográfica, dispone de 16 megapíxeles en la parte frontal, mientras que en la parte posterior, una cámara principal de 50 megapíxeles con sensor de 1.49 pulgadas con estabilización de imagen óptica, junto a una cámara telefoto de 13 megapíxeles y una cámara ultraangular de 50 megapíxeles. En los demás aspectos esenciales, dispone de doble altavoz estéreo, sensor ultrasonico de huellas dactilares, NFC, puerto infrarrojo, Bluetooth 5.3 y Wi-Fi 6. Su batería de 4.700 mAh puede cargar completamente en menos de 12 minutos, puesto que admite 200 W de carga rápida. De igual modo, admite 50 W de carga rápida inalámbrica y 10 W de carga inalámbrica inversa. La caja incluye el cargador. Su valor en la variante con 8 de RAM y 256 de almacenamiento oscila en los 790 dólares en AliExpress. Antes de conocer el celular más económico de esta lista, te sugiero suscribirte para que conozcas más celulares potentes que pocos conocen. Muchas gracias de antemano. Número 3. Nubia Z50 Ultra. Lo destacable de este celular es su pantalla sin perforaciones, puesto que su cámara frontal de 16 megapíxeles es invisible, ya que está bajo la pantalla. Tanto su cámara principal y su cámara telefoto son de 64 megapíxeles con estabilización de imagen óptica. El principal es un sensor de 1.3 pulgadas con autoenfoque láser, mientras que la cámara telefoto admite zoom óptico de 3.3x. Asimismo, tiene una cámara ultraangular de 50 megapíxeles. En términos de potencia, dispone del Snapdragon 8 Gen 2, emparejado con hasta 16 GB de RAM LPDDR5X y 1 TB de almacenamiento UFS 4.0. En los demás aspectos relevantes, posee doble altavoz estéreo, sensor óptico de huellas dactilares NFC, puerto infrarrojo, Wi-Fi 7 y la función de compartir la pantalla. Su batería de 5.000 mAh admite 80W de carga rápida. La caja incluye el cargador. Su valor oscila los 630 dólares en la variante con 8 de RAM y 256 de almacenamiento. Número 4. Vivo X90 Pro Plus. Este celular es un rival del Samsung Galaxy S23 Ultra, puesto que sus cuatro cámaras posteriores no son un adorno como en los celulares de gama media. Específicamente, su cámara principal de 50 megapíxeles es un sensor de 1 pulgada con autoenfoque láser y estabilización de imagen óptica. Asimismo, hay una cámara periscópica de 64 megapíxeles con estabilización de imagen óptica y zoom óptico de 3.5x y zoom digital de hasta 100x. Y por si fuera poco, hay una cámara telefoto de 50 megapíxeles con zoom óptico de 2x y una cámara ultraangular de 48 megapíxeles. Su cámara frontal es de 32 megapíxeles. Su pantalla AMOLED curvo de 6.78 pulgadas tiene una resolución de 3200 x 1440 píxeles y 120 Hz de fluidez. En los demás aspectos relevantes, tiene doble altavoz estéreo, sensor ultrasonico de huellas dactilares, NFC, puerto infrarrojo, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 y la certificación IP68. Su batería de 4.700 mAh puede cargar completamente en menos de 35 minutos, puesto que admite 80W de carga rápida. Asimismo, admite 50W de carga inalámbrica. La caja incluye el cargador. Su valor en la variante con 12 de RAM y 256 de almacenamiento oscila a los $1,030 en AliExpress. Número 5. Samsung Galaxy S23 Ultra. Este celular es uno de los mejores celulares del 2023, no solo porque viene con una versión mejorada de la Snapdragon 8G 2, sino porque su pantalla además de tener una resolución de 3088 x 1440 píxeles con 120 Hz de fluidez, también tiene una protección de Gorilla Glass Pictus 2 al igual que su superficie posterior. En simples palabras, es uno de los celulares con mayor calidad de construcción y durabilidad. Para la escena fotográfica, dispone de 12 megapíxeles en la parte frontal, mientras que en la parte posterior, una cámara principal de 200 megapíxeles con autoenfoque láser y estabilización de imagen óptica, seguido por una cámara periscópica y una cámara telefoto. Ambos son de 10 megapíxeles con estabilización de imagen óptica, consumo óptico de 3 y 10x respectivamente. Asimismo, hay una cámara ultraangular de 50 megapíxeles. En los demás aspectos relevantes, posee doble altavoz estéreo, sensor ultrasonico de huellas dactilares, NFC, Wi-Fi 6 mejorado, Bluetooth 5.3, certificación IP68 y la función de compartir la pantalla, puesto que tiene el puerto USB-C 3.2. Su batería de 5.000 miliamperios admite 45 vatios de carga rápida mediante cable y 15 vatios inalámbricamente. También admite carga inalámbrica inversa de 4.5 vatios. La caja no incluye el cargador. Su valor oscila los 1.070 dólares en la variante con 8 de RAM y 256 de almacenamiento. Gracias por estar aquí. ¿Cuál de los celulares te parece el más convincente y por qué? Hazme saber tu preferencia en los comentarios. Por otra parte, te sugiero conocer los celulares más económicos con el Snapdragon 8 Gen 2 y Snapdragon 8 Plus Gen 1, o el celular ficticio de Tesla. Los puedes ver tocando la notificación que aparece en dirección de la flecha, o ingresando al enlace que está en la descripción y o en el comentario fijado. Espero que te encuentres muy bien. Y muchas gracias por tu estadía en Lyonto. ¡Suscríbete al canal!